Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Celina Flores, soy coordinadora del área de archivos de Memoria Abierta Argentina. Y bueno, en este video queríamos mostrarle un poco de lo que preparamos para presentar en el marco de la conferencia, que tiene que ver con los archivos de los organismos de derechos humanos y la forma en la que Memoria Abierta trabajó en los últimos 20 años con esos fondos documentales. Para eso vamos a compartir una presentación. Bueno, la ponencia la titulamos Conociendo el movimiento de organizaciones de derechos humanos en Argentina a través de sus archivos, porque fundamentalmente Memoria Abierta se ha dedicado en los últimos 20 años, va desde el momento de su creación, en el año 2000, a ordenar, sistematizar y poner en acceso público los archivos creados por estos organismos de derechos humanos con el principal fin de la lucha contra la impunidad. Así que primero vamos a contar un poquito del contexto en el que estos organismos surgieron, después vamos a contar el proceso de creación del patrimonio documental de estos organismos, y por último vamos a contar un poquito cómo Memoria Abierta trabaja en relación a esos fondos documentales. Bueno, el golpe de Estado en Argentina y el terrorismo de Estado en Argentina tuvo lugar entre 1976 y 1983, básicamente la Junta Militar y las fuerzas militares impusieron un sistema de desaparición y de asesinato de personas. Una de las características más importantes de ese sistema fue el secreto, fue lo clandestino, uno de los emblemas más importantes que han quedado de ese golpe de Estado han sido los desaparecidos, que aún hoy hay miles de personas que no se sabían dónde están, y los centros clandestinos de detención, que es donde muchas de esas personas permanecieron detenidas sin ninguna oficialidad. Durante esa dictadura, en las principales fuerzas sociales que se crean para luchar contra el golpe de Estado y para visibilizar lo que estaba ocurriendo, fueron lo que se llamaron los organismos de derechos humanos en Argentina, inicialmente constituidos por familiares directos, entonces se creían madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, familiares desaparecidos y detenidos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y así otros organismos, que estos son los que nosotros consideramos como el movimiento de organismos de derechos humanos históricos, que fueron fundamentales para la lucha en términos de la finalización del golpe de Estado, del reconocimiento de lo que había ocurrido, y para toda la lucha contra la exponida posterior. En todo ese proceso, las organizaciones, y en el marco de su lucha, las organizaciones de derechos humanos fueron generando determinadas prácticas, determinadas acciones, tanto nacional como internacionales, que fueron generando un archivo inmenso, unos archivos inmensos, que pertenecen a cada una de las organizaciones, y que han sido los legados más importantes, y una de las fuentes más usadas para los procesos de memoria, verdad y justicia, iniciados posteriormente a 1983. Entonces lo que queríamos hablar un poquito, en estos minutos que nos dan para hacer el video, es de cómo se fue constituyendo ese patrimonio, que hoy por hoy es uno de los patrimonios más importantes que tenemos en nuestro país. Bueno, en la fase esta, la primera fase, la fase de la resistencia, años antes de la imposición del golpe de Estado, hasta su finalización en 1983, se crean estas organizaciones de derechos humanos, cuyo principal objetivo fue documentar los crímenes, y documentar y tomar las denuncias de la gente que estaba diciendo que habían desaparecido, sus familiares, sus padres, sus madres, sus hijos. Y entonces, las organizaciones de derechos humanos, que por eso generalmente fueron conformadas inicialmente por familiares directos, empiezan a sistematizar esta información, a tomar esta información, y a tratar de pensar estrategias para hacerlas visibles, ya que el negacionismo al interior del país era enorme. Y así es que uno de los principales tipos documentales que tenemos de ese periodo son las denuncias, estas serán tomadas en los organismos, en diferentes organismos, progresivamente la planilla se va a ir como especializando, y va a ir agregando determinados datos, y hay un cruce constante, y un trabajo colectivo entre los organismos, para empezar a sistematizar este trabajo. Esto que les decía, la sistematización de estas denuncias, se crean fichas, cada una de estas, por ejemplo, estas pestañitas de colores que ven, tiene que ver con algún indicador, el rango de edad, la ocupación, si estaban embarazadas o no las mujeres, se van sistematizando muy rápidamente toda esa información que se va obteniendo de la toma de denuncias. Y así es que, por ejemplo, uno de los principales hechos en términos de este sistema, sistematización tiene que ver con la creación de la Comisión Técnica de Recopilación de Datos, que lo crean los propios organismos, y es la primera información sistematizada que se crea sobre lo que estaba ocurriendo en Argentina, sobre lo que seguía ocurriendo en ese momento, es contemporánea, y fue la base fundamental a lo que va a ser después el trabajo de la CONADEP en 1984. Este proceso de sistematización también tenía como principal objetivo la visibilización, tanto nacional como internacional, entonces gran parte de esa información sistematizada fue y se entregó en la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979, y también empezó en la medida en que era posible ya cuando la Junta Militar o el Terrorismo Estado estaba como de retirada a empezar a ser visible, empezar a ser visible solicitadas en los diarios y empezar a circular esta información de lo que estaba sucediendo y lo que había sucedido. También empezaron las primeras, digo, también hablando del patrimonio, hablamos del patrimonio tangible y hablamos del patrimonio intangible, pero también es el momento de los primeros trazos, de las primeras marcas de memoria, entonces la ronda se instituye como un gran primer archivo no tangible, como la primera marca de memoria que se repetiría todos los jueves, y que es la principal manifestación de esa búsqueda por verdad, justicia y memoria. Ya después, en la fase siguiente, ya cuando la dictadura finaliza, empieza todo el proceso de justicia transicional, de primeras sanciones, de los primeros juicios, de la Comisión de Investigación, que fue la CONADEP, y fundamentalmente para ese proceso va a ser fundamental todo este trabajo de sistematización posterior, y el trabajo que los organismos siguen haciendo paralelamente, acompañando el trabajo de la CONADEP, en el reconocimiento de los centros clandestinos, sistematizando toda la información que seguían recibiendo para poder empezar a armar esa estructura represiva, para empezar a poder visibilizar y encontrar nuevos centros clandestinos que puedan dar información sobre las personas que habían pasado ahí, seguir elaborando listados y listados de represores, de personas vistas, de toda la información que se pudiera cruzar, con la medida en que los sobrevivientes iban apareciendo, iban tomándole testimonios, iban recolectando información sobre otras personas vistas, sobre dónde habían sido vistas, quiénes me habían visto, y eso fue fundamental, insisto, para la posibilidad de empezar a encontrar trazos sobre esas personas que seguían desaparecidas. Entonces, fundamentalmente, los tipos de documentos que encontramos en este periodo, tienen que ver con estas planillas de sistematización, con los testimonios directos que empiezan a haber, que empiezan a haber en la justicia, que empiezan a haber en la CONADEP, las primeras bases de datos, los legajos de la CONADEP, y es un trabajo muy colaborativo entre las organizaciones de derechos humanos y el Estado argentino. No hay ahí una, si bien hay discusiones más profundas, pero es un trabajo de mucha colaboración, y entonces los archivos en ese momento se cruzan todo el tiempo. El archivo de la CONADEP y los archivos de los organismos de derechos humanos, prácticamente hacen uno. Posteriormente, en la fase de la justicia, que llamamos esos años, a partir del cual se implementan las políticas para el primer juicio a los comandantes, y la finalización de ese proceso con las leyes de impunidad de 1986, acá lo que tenemos es la primera oficialización de toda esta información que había sido recolectada por las organizaciones de derechos humanos, que fue insumo principal para la CONADEP, para el informe Nunca Más, pero que también va a ser la prueba fundamental para la causa a las juntas militares, que se llamó la Causa 13. Acá les queremos compartir un fragmento muy chiquito, en donde en su alegato, el fiscal, uno de los fiscales de la junta, uno de los fiscales del juicio, explica la importancia del trabajo de las organizaciones de derechos humanos en juntar información. Gracias. Para confirmar, pues, la realidad de los días que hemos realizado para confirmar Gracias. Gracias. Bueno, fundamentalmente mostrando, digo, hay otras imágenes muy interesantes, pero no tenemos tiempo. Bueno, las personas llegando al juicio con sus carpetas personales, en donde iban también generando propios archivos que mostraban la larga y la tediosa búsqueda por sus familiares. Y entonces todo eso fue lo que permitió este otro fondo documental que emerge, que tiene que ver con las causas de crímenes de lesa humanidad, cuyo juicio a la Junta fue la primera. Pero bueno, entonces aparecen también nuevos testimonios, aparecen los testimonios que se dieron en el propio juicio a las juntas, como documentos fundamentales que hasta el día de hoy son muy usados. Aparecen las causas judiciales, como los lugares en donde se nuclea, un montón de información que anda dando vueltas. Y aparecen también, y se visibilizan mucho más estos archivos personales. Bueno, la fase de la impunidad, posteriormente después de este gran juicio se inicia una fase de impunidad en Argentina, que va a durar hasta el 2001, pero tiene que ver en algún punto con la externalización y el trabajo de las organizaciones de derechos humanos nuevamente hacia la esfera pública. Entonces hay un montón de estrategias que los organismos empiezan a desarrollar para visibilizar, para denunciar, vuelvo a insistir, tanto nacionalmente como internacionalmente. Entonces es un momento de mucha creación y de mucha creatividad en términos de las acciones y en términos de los tipos documentales que se crean. Momento de pancartas, momento de publicaciones, momentos de estas pancartas, por ejemplo, que empezaron a hacer las madres, en donde nucleaban toda la información y contaban las historias de sus hijos. Contaban esas historias desde que eran chiquititos, esos recuerdos de su niñez, de su infancia. Y estas pancartas eran exhibidas en diferentes lugares públicos. Entonces, digamos, esos años fueron años también de mucha producción documental, pero que tenía que ver con esta necesidad de visibilizar y de seguir avanzando en el proceso del pedido de justicia. Y todo eso lleva a que también a partir del 2001, y sobre todo a partir del gobierno de Néstor Kirchner del 2003, se pusiese fin a las leyes de impunidad y se reabriera el camino a la justicia, pero no solo de la justicia, sino que se reabría un camino de políticas públicas de memoria, políticas públicas de sitios de memoria, políticas públicas de archivos y derechos humanos. Entonces, ahí también hay, por un lado, hay un gran uso de todo ese archivo ya creado, pero también hay todo un proceso de creación posterior de nuevos archivos. Entonces, empiezan los sitios de memoria también, en estas cosas de las marcas tangibles e intangibles. En los 90 también, fueron como momentos de mucha explosión de los sitios de memoria, de los más chiquitos, los más barriales, los centros de estudiantes, las canchas de fútbol. Bueno, todos los procesos sociales que estaban como insistiendo y trayendo todo el tiempo a los desaparecidos, a la cotidianidad. Entonces, empiezan a aparecer también acá los grandes y pequeños marcas de memoria por todos lados. Y fundamentalmente, un montón de iniciativas que acompañan y que empiezan a acompañar a estas iniciativas de los organismos, como por ejemplo, la creación de Memoria Abierta. Memoria Abierta fue creada por estos organismos históricos de derechos humanos en el año 2000. Y fundamentalmente, el objetivo de los organismos de crear Memoria Abierta tenía que ver con darle un lugar particular a todo lo que tenía que ver con la memoria. Y todo lo que tenía que ver con la creación de insumos y la sistematización de insumos para esa memoria. Entonces, fundamentalmente, Memoria Abierta se crea como una organización técnica especializada en reunir, preservar, organizar y hacer accesibles los archivos de los organismos de derechos humanos. Y también empezar a crear nuevos archivos. Empezar también a documentar otros tipos de memoria. Entonces, así es que Memoria Abierta se crea como un gestor en algún punto, o un apoyo técnico para los archivos de los organismos de derechos humanos, pero también a su vez tiene todo un proceso de creación de nuevos archivos. ¿Cómo trabaja Memoria Abierta? Fundamentalmente con estos archivos de derechos humanos. Bueno, fundamentalmente preserva, sistematiza, cataloga y da acceso a los archivos históricos de derechos humanos. Manteniéndolos en su lugar original. Memoria Abierta tiene un trabajo medio colectivo, digamos, colectivo en términos de inómade, ¿no? Entonces, los archivos permanecen en sus instituciones y Memoria Abierta da el apoyo técnico para gestionarlos en sus sedes. Por otro lado, como les contaba, produce nuevos archivos. Por ejemplo, desde su creación tiene uno de los mayores, el mayor archivo oral de la Argentina, que hoy por hoy tiene más de 1.100 testimonios. Y por otro lado, empezó como también y tiene un desarrollo muy fuerte en términos de las particularidades y el trabajo específico que implica los archivos que contienen información sobre violaciones a los derechos humanos. Bueno, como qué tratamiento particular darle, cuáles son las características. Y también esta Memoria Abierta, como NAS es un proyecto colectivo, también le imprimió la cuestión del trabajo colectivo en los archivos. Entonces, esta posibilidad de estar trabajando con 7 u 8 archivos a la vez, generó una sistematización y un modo de trabajo muy particular para lo que existía en ese momento en nuestro país. Entonces, como les decía, la toma de testimonio, la creación de un archivo oral, que cada vez va creciendo más, que cada vez va involucrando otras temáticas, o va abriendo más ventanitas de esa reconstrucción de la memoria. Por otro lado, el trabajo con los archivos tangibles, con los archivos físicos, pero también con los audiovisuales, con las fotografías. Siempre, sobre todo, teniendo en cuenta la importancia de la aplicación de criterios técnicos, del trabajo archivístico, de respetar los fondos documentales, respetar el orden de procedencia. Bueno, esas cuestiones, pero también imprimirle ciertas particularidades que los organismos en su momento necesitaban con respecto a cómo iba a ser sistematizada la información. Hoy por hoy, casi todos los archivos de los organismos de derechos humanos forman parte de la Memoria del Mundo de UNESCO. Y bueno, y Memoria Abierta fundamentalmente ayuda en su preservación y sobre todo en su acceso público. Por hoy son archivos muy consultados desde diferentes lugares del mundo, porque también, como decíamos en el título, dan cuenta no solo de lo que pasó en Argentina, dan cuenta de todo este proceso social de lucha posterior, que es muy emblemático. Bueno, este es nuestro catálogo, y como yo les decía, este día del catálogo colectivo, ¿no? Entonces, cada organismo tiene su lugar, pero a su vez el catálogo permite un acceso general a todos, no perdiendo su identidad y la particularidad de cada fondo documental. La guía de fondos y colecciones, que la pueden consultar desde nuestra página web. Por otro lado, también, en Memoria Abierta se crea, y una de las líneas que tiene es el desarrollo de la topografía de la memoria, que tiene que ver con el trabajo fundamentalmente de lo territorial, ¿no? La reconstrucción del sistema represivo en el territorio. Y ahí, por ejemplo, es una de las grandes líneas en donde se usan mucho estos archivos, ¿no? Que creamos y que gestionamos, para poder dar cuenta de esas narrativas del sistema represivo en territorio. Bueno, básicamente para ir terminando, ¿cuál es la importancia de la recuperación de este tipo de archivos en general? Pero básicamente en Argentina, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver no solo con la reconstrucción de lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado, sino que tiene que ver con la posibilidad de que esta documentación pueda ser usada tanto en denuncias individuales y colectivas, nacionales e internacionales, ¿no? El rol de los archivos para la lucha contra la impunidad. Ahí entra desde la CONADEP, las causas nacionales, las causas internacionales, digamos, todas esas causas se han centrado en dos fuentes fundamentales, que han sido los documentos creados por los organismos y los testimonios dados por las personas afectadas. Básicamente también la contribución a las políticas de reparación, si muchas veces estos archivos son centrales para que las personas puedan obtener sus reparaciones económicas, porque básicamente al ser un sistema ilegal en el Estado, bueno, los principales organismos que juntaban información en ese momento eran los organismos de derechos humanos, entonces tienen una gran utilidad para poder dar cuenta de que esa persona efectivamente se vio afectada por esa violación a los derechos humanos. Y así para finalizar, bueno, ¿cuál es la importancia de estos archivos? Fundamentalmente, creemos que una de las cosas más importantes es que hablan de los procesos de resistencia. Hablan de esto que es el proceso social de la resistencia. Y por otro lado, otra de las cosas que creemos que es muy interesante, la forma en la que la memoria ha trabajado, que tiene que ver con la forma en la que es sistematizado y catalogado las colecciones, esta forma de pensarlo colectivamente, que a su vez en algún punto vuelve a recuperar ese origen que tuvieron los organismos del trabajo colectivo. Y bueno, fundamentalmente el rol que tienen estos archivos, los que se crearon y los que se crearán, para documentar la memoria sobre las direcciones de derechos humanos, la lucha, la resistencia, y sobre todo también como instrumento para la transmisión intergeneracional, que es algo que hoy por hoy estamos viendo. Digo, por ejemplo, nuestro archivo oral, que tiene un montón de voces de personas que ya no están, que vienen sus nietos, sus bisnietos a escucharlos y a tomar parte de esa historia. Así que bueno, nada, queríamos mostrarle un poquito lo que hay en Argentina, lo que tenemos en la Argentina y la forma en la que pensamos el trabajo de archivos con información sobre violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias. 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 Gracias.